La pista Tulio Espina de Bello recibió la séptima válida de la Copa Antioquia. Mauricio Bedoya, director de la corporación Panthers Bikes, no ocultó su emoción por recibir una nueva válida del rentado local. Ha dado un excelente clima, la pista en excelentes condiciones, volvimos a ver la élite por la Proception que nos emociona demasiado, una hermosísima premiación patrocinada por el Indar de Bello que motivó mucho a nuestros deportistas. Iván Ramírez fue el más rápido de la categoría de élite varones, aquí nos contó un poco de cómo se desarrolló la final donde se coronó campeón. La final se me complicó cuando salí en el partidor porque la piraña salió muy fuerte y cerró al pitillo y yo iba en el carril número uno, no me dejaron espacio de nada. Pero nada, tranquilo, tranquilo, buscando la línea y hubo un choque a Napro y aproveché ese momento para acelerar y ya escaparme. Jeremy Uribe fue otro de los protagonistas de la válida, su título tuvo una dedicatoria especial y además también nos contó cómo vivió esta nueva parada departamental. Este trofeo se dedicó a mis entrenadores, a Dios y a mi familia, me dedicó a unos contrincantes muy buenos y me fue bien, gracias a Dios. La séptima válida de la Copa Antioquia tuvo su toque internacional, gracias a la representación de deportistas de Aruba, Curazao y Perú. Una de las madres de los deportistas de Curazao también pasó por la cámara de BMX Antioquia. Muy, muy bien organizado, como la segunda vez estamos contentos, mi hijo también le gusta el BMX de Bicicross y el evento nos gusta, es algo muy impresionante. Allá en Curazao entrenamos sí, pero aquí hay más expertos que nos pueden ayudar más, por eso vamos a venir más. Esta es la información que mueve por estos días al BMX Antioqueño, atentos a nuestras redes sociales porque se viene el Campeonato Mundial en Glasgow, además tendremos el Festival Silleterito y el Holchot aquí en la pista Antonio Roldán Betancourt. Chao, chao.